liturgia para hoy domingo 3 de septiembre vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario antífona ten piedad de mí señor que a ti te he llamado todo el día porque tú señor eres bueno y clemente rico en misericordia con todos los que te invocan gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos dios de poder de quien procede todo lo perfecto infunde tu amor en nuestros corazones para que al hacer más religiosa nuestra vida aumentes en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la profecía de jeremías capítulo 20 versículo 7 al 9 me sedujiste señor y me dejé seducir ha sido más fuerte que yo y me has podido he sido a diario el hazme reír todos se burlaban de mí cuando hablo tengo que gritar proclamar violencia y destrucción la palabra del señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario pensé en olvidarme del asunto y dije no lo recordaré no volveré a hablar en su nombre pero había en mis entrañas como fuego algo ardiente encerrado en mis huesos yo intentaba sofocarlo y no podía palabra de dios te alabamos señor salmo 62 mi alma está sedienta de ti señor dios mío oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua mi alma está sedienta de ti señor dios mío como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios mi alma está sedienta de ti señor dios mío toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos mi alma está sedienta de ti señor dios mío porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene mi alma está sedienta de ti señor dios mío segunda lectura de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 12 versículos 1 al 2 los exhorto hermanos por la misericordia de dios a que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo santo agradable a dios este es su culto espiritual y no se amolden a este mundo sino transfórmese por la renovación de la mente para que sepan discernir cuál es la voluntad de dios que es lo bueno lo que le agrada y lo perfecto palabra de dios te alabamos señor aleluya 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 el padre de nuestro señor jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama aleluya 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 del santo evangelio según san mateo capítulo 16 versículos 21 al 27 en aquel tiempo comenzó jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos sumos sacerdotes y escribas y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día pedro se lo llevó a parte y se puso a increparlo lejos de ti tal cosa señor eso no puede pasarte jesús se volvió y dijo a pedro ponte detrás de mí satanás eres para mí piedra de tropiezo porque tú piensas como los hombres no como dios entonces dijo a los discípulos si alguno quiere venir en pos de mí que se niegue a sí mismo tome su cruz y me siga porque quien quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por mí la encontrará puede que le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma o qué podrá dar para recobrarla porque el hijo del hombre vendrá con la gloria de su padre entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta palabra del señor gloria a ti señor jesús creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría siempre virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oración universal imploremos hermanos al dios de misericordia para que nos enseñe a escudriñar su palabra y invocar su nombre y finalmente dejemos de pensar como los hombres para acercarnos cada vez más a él digámosle todos señor júzganos según tu misericordia por el papa y demás ministros consagrados para que se mantengan firmes en su decisión de ir en pos de jesús y sean fieles al mandato recibido oremos señor júzganos según tu misericordia por los gobernantes del mundo entero para que encuentren discípulos de cristo que les enseñen que no todo es poder y dinero pues las riquezas y el poder de nada les sirven si al final pierden su alma oremos señor júzganos según tu misericordia por quienes se dedican al conocimiento de la sagrada escritura para que con su estudio y profundización paulatinamente la vayan integrando a su vida cotidiana oremos señor júzganos según tu misericordia por quienes son objetos de burla y persecución por anunciar la palabra de dios para que ante la adversidad no se desanimen sino que proclamen con valor y convicción la buena nueva oremos señor júzganos según tu misericordia por quienes son capaces de cargar su propia cruz y renunciar a las vanidades del mundo para que por la bondad y misericordia de dios se cumplan en ellos su promesa quien quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por mí la encontrará oremos señor júzganos según tu misericordia muestra padre tu bondad al pueblo que te suplica para que recibas sin tardanza lo que te pide con inmensa fe y humildad por jesucristo nuestro señor amén oremos que esta ofrenda sagrada señor nos traiga siempre tu bendición salvadora para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio por jesucristo nuestro señor antífona qué onda tan grande reserva señor para tus fieles oración después de la comunión saciados con el pan de la mesa celestial te rogamos señor que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos por jesucristo nuestro señor lección divina oremos concédeme señor la plenitud del espíritu santo para que tu palabra no me sea amarga no la rechace anticipadamente ni me detenga frente a la petición que me haces toma tu cruz y sígueme amén lectura la palabra del señor se volvió oprobio para mí en el libro de jeremías hay varios pasajes que se llaman confesiones de jeremías en el de hoy el profeta se queja amargamente a dios porque su vocación le ha traído solo disgustos y persecuciones porque no solo tiene que anunciar sino muchas veces denunciar las cosas que van mal en aquel periodo inmediatamente anterior al definitivo destierro sus palabras lo hacen odioso al pueblo y sobre todo a las clases dirigentes esto le crea una fuerte crisis que podemos llamar vocacional se siente solo y abandonado de todos también de dios ofrézcanse ustedes mismos como sacrificio vivo pablo nos ofrece unas exhortaciones más concretas sobre cómo han de vivir los cristianos el pasaje de hoy con una terminología litúrgica afirma que el culto verdadero que debemos rendir a dios es nuestra vida presente en sus cuerpos como sacrificio vivo santo agradable a dios este es su culto espiritual además para vivir según la voluntad de dios tienen que mantenerse libres de la contaminación de este mundo que tiene una mentalidad muy diferente a la de cristo no se amolden a este mundo el que quiera venir en pos de mí que se niegue a sí mismo el evangelio de hoy es prolongación del pasaje del domingo pasado entonces leíamos la admirable confesión de fe de pedro y la alabanza de jesús pero hoy cuando jesús anuncia por primera vez que va a jerusalén a padecer y que allí será entregado a la muerte y resucitará al tercer día se encuentra con la reacción de buena fe pero exagerada de pedro que quiere impedir incluso la mención de un fracaso semejante la respuesta de jesús esta vez no es ciertamente de alabanza sino una de las más duras que salieron de su boca apártate de mí satanás eres para mí piedra de tropiezo si antes lo había alabado porque había sabido oír la voz de dios ahora le dice lo contrario tú piensas como los hombres no como dios y le dice a todos que si quieren ser sus discípulos deben tomar su cruz y seguirlo para meditar en la mentalidad de pedro no cabe ni siquiera la idea del fracaso de jesús para él jesús es un mesías victorioso que debe ser reconocido por todos no puede acabar en la muerte vencido por sus enemigos o nosotros también nos sigue costando este programa salvador de dios que reconcilia consigo a la humanidad asumiendo él mismo el dolor y la muerte con la entrega total de cristo jesús eso se extiende este mismo programa a sus seguidores deberán negarse a sí mismo tomar la cruz y seguirlo no porque busquen el sufrimiento en sí sino porque deben ser capaces de olvidarse de sí mismos de asumir el sacrificio que supone la entrega por los demás él nos propone una vida vivida al servicio de los demás y no centrada en nosotros mismos jesús nos recuerda que es lo principal en nuestra vida salvarnos de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida también nosotros tendemos a pensar como los hombres y no como dios los proyectos humanos van por otros caminos de ventajas materiales y manipulaciones para poder prosperar y ser más que los demás y dominar a cuantos más mejor pero los proyectos de dios son otros reflexionemos cómo afrontamos la vida con la lógica de dios y de jesús o con la de los hombres y la de pedro oremos danos señor a tu iglesia y a cada uno de nosotros que queremos ser fieles al seguimiento de tu hijo la gracia de descubrir que en la entrega están las semillas de nuestra salvación amén 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 CC por Antarctica Films Argentina